Las calles de San Cristóbal de las Casas en el Estado Mexicano de Chiapas fueron el epicentro de una procesión callejera a la que asistieron cerca de 300 indígenas soxiles que desafiaron la cuarentena por el coronavirus en el inicio de la Semana Santa. Los indígenas prepararon los ramos de palma para la procesión religiosa en esta ciudad, donde confluyen la mayoría de las organizaciones evangélicas del Estado de Chiapas. El acto fue convocado por diversas agrupaciones cristianas en San Cristóbal de las Casas, como son los evangélicos, los bautistas, los adventistas y los pentecostales. La procesión cumplió un recorrido de unos tres kilómetros con música, banderas y danzas que llamaban la atención de los escasos espectadores y de los habitantes que se asomaban a sus balcones. Durante la procesión en la que predominaban mujeres y niños, los indígenas cantaban alabanzas religiosas dedicadas a Cristo. Desde hace más de 16 días, los habitantes de San Cristóbal de las Casas se mantienen en sus domicilios como parte de las medidas para evitar la propagación del coronavirus, que hasta el momento ha causado 79 muertos y 1.890 casos en todo el país. En el suroriental estado de Chiapas se han registrado 19 contagios confirmados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!